Música 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 Soy feliz en la marranda No lloré con un camión Ni a balazo Mejor ven que a con tu brazo Y a con tu gato Vida entre mis brazos Me dice que así te quiero Que me deje de esas cosas Sabes que por ti me muero La gente tan batallosa La gente tan batallosa Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vámonos a la tienda ¿Qué pasó?